Aunque los comerciantes que participan en la venta de juguetes para el Día de Reyes tienen buenas expectativas de esta festividad, se sienten en desventaja ante tiendas departamentales o locales que iniciaron con la promoción y venta desde hace varias semanas. El presidente de la Unión de Comerciantes, Adolfo López Mateos, Carlos Palacio de la Cruz, comentó que tras los resultados de la Feria del Alfeñique y la Expo Navidad, esperan buenos resultados. Ya tenemos todo listo para iniciar con la venta de la festividad denominada Reyes, ya en pláticas y en coordinación con el Departamento de Fiscalización, ya tenemos todo listo. Mañana nos entregan el espacio a las 9 de la mañana para posteriormente nosotros en la noche instalarnos lo que son los dos tradicionales días, como es 4 y 5 de enero. Sí, aproximadamente a las 11 de la noche arranca la instalación de todos los comerciantes. Hasta la madrugada del 6, tenemos aproximadamente el permiso 6-7 de la mañana, con el compromiso de dejar los espacios completamente limpios. Explicó que parte de su compromiso para el trabajo de esta festividad es dejar los espacios asignados limpios. Sin embargo, muchas veces no se logra por comerciantes independientes que dejan sus desechos en su lugar de trabajo. Sin deslindarnos de la responsabilidad, pero sí debo de comentarte también que las uniones, las organizaciones que participamos en las festividades nos juntamos y hacemos un pago a servicios municipales, que es el que se encarga de llevar la basura. Sin embargo, hay comerciantes libres que no entran en esta dinámica con nosotros y son los que luego por ahí pueden dejar un poquito de basura. Ahorita yo te puedo comentar que lo que es la entrega de Reyes puede ser Boulevard, Guadalupe, Gómez Farías, parte de Sostenes Rocha, es lo que a las uniones de comerciantes, León Guzmán, es lo que a las uniones de comerciantes nos inmiscuye. Más sin embargo, sabemos que hay bastantes comerciantes libres que digo, ojalá y entendamos todos que sí nos podemos llevar nuestra basurita y dejarle a la ciudadanía al otro día unas calles limpias. De la misma manera, comentó que este martes por la mañana recibirán los espacios donde trabajarán los días 4 y 5 de enero. Por la noche iniciará su instalación y se retirarán en la madrugada del día 6. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.